¡Feliz año para todos! Escribió la rubia en una historia de Instagram junto con una foto de ella con su hijito en brazos, su mamá, su papá, su hermano Nicolás y su esposo. Luego subió otra foto con Salvador Aupa, primer año juntos, te amo hijo, escribió. Durante los primeros minutos del 2019 posteó una producción de fotos que realizó con el pequeño, especialmente para darle la bienvenida al nuevo año, vida nueva, les deseamos feliz año a todos, los queremos mucho. El 12 de diciembre por cesárea nació Salvador Uriel, dos semanas antes de lo previsto, en el sanatorio Otamendi. La familia había viajado a Buenos Aires especialmente unas semanas antes para que él naciera en el país. El cuento de hadas de Vicky parecía desmoronarse hace dos semanas. Cuando el pequeño tenía nada más que cinco días de vida, ella llamó al 911 diciendo que su marido estaba ejerciendo violencia verbal sobre ella. El día siguiente prefirió no denunciarlo y se encontraron en la clínica donde el bebé tuvo que hacerse un chequeo médico. De ahí en más no volvieron a separarse y recibieron el 2019 en familia. Cinco días después de dar a luz, Vicky Cipolitakis llamó al 911 para denunciar a su pareja por violencia de género. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!